Como director, quiero ser portador de buenas noticias. 2.2 kilómetros de rehabilitación de una malla vial que durante más de 20 años no se le había hecho intervención. A la altura del municipio de Itagüí, Parque del Artista, conectando hacia el puente del pan de queso en el municipio de Envigado, logramos esta recuperación. Además, 1.6 kilómetros de andenes que permite incluso el paso para personas que tienen movilidad reducida. También las jardineras se lograron construir, sembramos árboles y también logramos materializar un ginásio al aire libre para todos los habitantes. Esta es la apuesta que tengo como director, acompañar la reactivación económica, garantizar mejores condiciones de vida para los habitantes, garantizar la competitividad del territorio y esta es una apuesta que hicimos con una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos que hoy permite que los habitantes del barrio Simón Bolívar sean los mejores o los más beneficiados de este proyecto y también el comercio del sector.